Similar situación se vive en Pucallpa. Allí pobladores de una zona denominada Villa Selva atraparon a unos ladrones que continuamente roban las casas de dicho lugar. Ellos golpearon a los presuntos delincuentes a modo de castigo. Una llamada telefónica reveló que los vecinos habían capturado a dos delincuentes que transportaban cosas robadas. Los delincuentes se movilizaban en un motocarro llevando un televisor nuevo de 14 pulgadas y un balón de gas, presumiblemente robados. Los malhechores al verse descubiertos se dieron a la fuga a toda velocidad y al llegar a la carretera Federico Basadre cayeron a un barranco de 5 metros aproximadamente. Tenemos acá, mira, está el choro, se tapa el rostro, le hemos quitado esta herramienta y con esta herramienta no se ha querido perforar en el cuerpo. Hace cuatro años han vacío mi casa, han vacío mi casa, pues siempre se ha corregido ahorita y le hace chocar ahí. Bien, está bien, está acostumbrado. La policía no hace nada, la policía le suelta y bolito es. Los vecinos de inmediato capturaron a Alex Omar Congora Rojas de 43 años, a quien le dieron una paliza hasta que llegó la policía. Este fue capturado y tendido en el sueldo. Luego se subió a un motocarro a la espera que llegue la Policía Nacional para que lo lleve hasta la comisaría. El delincuente se mostró desafiante y amenazaba a nuestros camarógrafos y a sus captores. Mientras que Víctor Luis del Castillo Ramírez, de 50 años, alias El Gato Negro, se subió a un auto colectivo y emprendió la fuga. El chofer, al darse cuenta que era un delincuente, lo bajó en el kilómetro 7, donde fue capturado por los vecinos. El maleante también fue golpeado para que nunca más vaya a Villaselva a robar en las viviendas. Luego de la captura de los delincuentes, llegó la policía que los trasladó hasta la comisaría de Yarinacocha, en donde serán interrogados y enviados a las autoridades judiciales. Gracias. 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 Gracias.